Saludos compañeros Pues este es el índice de las pruebas que he realizado a la Fenix TK15 Que son las siguientes La primera, en la pared donde ya realicé la prueba del frontal Pues una visualización de potencias y de modos La segunda prueba es inmersión en agua En un canal de riego particularmente que hay detrás de casa Ya os digo es un canal de riego La tercera prueba es el pasarle por encima con un Land Rover Defender 110 De casi 3 toneladas de peso La siguiente prueba es acoplarla a un arma de fuego y efectuar disparos Para ver si realmente el sistema de antirretroceso funciona o no funciona Y luego ya es un último vídeo de potencias De ver qué distancias cubre Espero que os gusten los vídeos Y cualquier duda pues ya lo sabéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!